¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de un juego que había traído anteriormente a mi canal que se llama Apple Madness 3D y me gustaría volver a traer con cada uno de los aeropuertos, que creo que no traje todos los aeropuertos la vez que lo hice así que esta vez sí, y es un juego gratuito con un solo aeropuerto, yo compré el pack con todos los demás aunque ya salió la parte 2 de este juego, por eso lo quiero terminar, a ver si pillo la parte, el juego número 2, vamos la versión 2 vamos a jugar Building Traffic que va desde fácil hasta complicado, hasta que bueno, termine, y vamos a ver hasta qué punto llegamos cuántos despegues tenemos y cuántos atrizajes tenemos ok, el primero es con una sola pista, que es esta, hemos elegido que entran por aquí, por lo tanto despegan desde allí así que vamos a comenzar, vamos a empezar con los aviones pequeñitos ok, está perfecto, es una belleza, para hacer de un dispositivo móvil, ya lo veis, mira la cámara está perfecta, este es desde el avión, se nota que es un avión de hélice ah no, el de hélice es este, el de hélice es este, a ver vamos a seleccionar las hélice, creo que todos esos aviones iguales por dentro vale, vamos a empezar a despegar aviones, es complicadito, estuve retomándolo, reprobándolo, reprobándolo y está difícil, y yo estos que son de una sola pista recuerden si es una pasada, me gustan mucho, están muy bien hechos para dispositivos móviles, ya sabéis bien, tenemos dos que van a aterrizar, un tercero que está bastante más lejos, este primero hay diferentes tipos de aviones, como veis, mira, tienen los de hélice, tienen de turbina hay uno A380, hay Concords, acá va a aparecer otro, hay que tener cuidado incluso con los aterrizajes tú también fuera ok, y vamos a empezar, el primero, el aterrizar va a ser este, vamos a ver si lo podemos poner un zoom, para que lo veas aterrizar eh, una pasada, jeje, un zoomito y todo perfecto, ya tenemos uno que ha aterrizado, luego buscará su sitio para aparcarse viene el segundo, un 777 y después viene atrás un 380 sale abajo la distancia, 0.3 el 777 y el 380 el 1.0 vale, se van a empezar a acumular aquí de salida hasta que ya no los aterrice, después de este vamos a lanzar este vamos a decir este que se va en line up, aquí podemos ver donde están, más o menos la distancia este, este está al 1.8, ahí no, ya, pero ya, 1.7, este está al 2.8, este está al más lejos bueno, está lejos, está bien, ok, y este que está aquí lo seleccionamos y dejamos así que despegue, todavía no, aunque el otro está cerca, 1.0 yo creo que el 0.7 es bastante prudente, pero ya lo podemos mandar ya ah, este es de hélice, uy, cuidado, no me percatee, vamos a bajar la velocidad este a ver si no hay accidente espero que no haya accidente, venga, vamos vamos, tengo la ventaja que el de atrás está bastante separado y le puedo decir a este que baje la velocidad pero bueno, no hay accidente, este está acelerando a 89, 90, este está a 93, vale, perfecto perfecto este va a 160 km por hora viene un tercero otra vez este está loading aquí lo podemos ver que está en blanco, cuando se pone rojo ya está listo para despegar ok, entra otro el otro está por entrar no me voy a arriesgar con este ahora aunque sí con el que viene este que está aquí, lo puedo decir Runway y este que está aquí cuando éste aterrice le digo que haga el line up y lo mandamos a despegar el juego es estresante pero ya no llevamos mucho ya, no tenemos mucho tráfico pero mira, aquí tenemos el medidor de estrés y le vamos a decir que despegue vamos, vamos tranquilo con este vamos bastante tranquilo ese es de hélice, no pero lo vamos a mandar recordemos que el que está aterrizando está bajando mucho la velocidad este, ya lo mandamos bajamos baja mucho la velocidad porque está frenándose este está listo y este está listo vamos agarra bastante velocidad este lo mandamos este lo mandamos a despegar vamos estos están separados así que no creo que haya peligro y vamos a take off porque el otro está despegando este no está frenando se está despegando se ha incrementado el tráfico se ha incrementado el tráfico y tan solo tenemos tres entonces lo mandamos vamos a mandar se está separado como no tengo que esperar de una vez take off venga uy, este va a 130 0.6 vamos acelera, acelera se fue ok vamos a mandar esto a salir este está listo también este va a ser un problema porque está a este lado y tiene que cruzar la pista va a ser un gran problema y de hecho los que se quieren aparcar allá va a ser otro problema no le puedo mandar que vaya a otro a otra pista no por saber ok, tú venga, venga, lay up cuando éste llegue me va a pedir a cruzar take off porque este hélice va bastante lento vamos vamos bueno, yo creo que no tengo ningún tipo de ves, mire, hace aquí yo creo que no tengo ningún tipo de retraso de vuelos éste tiene que cruzar y éste tiene que salir right up venga, hazlo ya y éste va a cruzar cruza ya hemos mandado otro para allá que se está aparcando uh venga, despega éste ya está cruzando así que da tiempo perfectamente mmm éste viene bastante rápido 160 ¿empezará a bajar a 130 o no? ya cuando se encara ya cuando se encara tiene que bajar a 130 o no bajas tiene 160 tres aviones luego viene un cuarto aquí que éste se pondrá detrás de éste seguramente va a decirle que baje un poco la velocidad bueno se está aterrizando ya es un MD80 no vemos allí que lo dice 0.6 1.2 bueno, bueno, bueno ahí viene otro éste no lo puedo mandar a ver si está a 0.4 pero apenas éste se acerque lo mandamos a hacer a line up y... ya line up ya este sal esto también sal para que no se me incongesione porque luego cuando éste se empiece a llenar se van parando aquí los aviones y no tengo espacio para despegar vamos take off y yo creo que éste también le vamos a dar take off vamos aquí el otro va 1.5 mirame éstos aquí ya empiezan a cogerse ahí un poco sal yo también sal vamos que el otro va lento y así hemos salido un poco de esta parte de tráfico venga acelera más que todo para que no se que con éste luego viene un avión por la izquierda ah... el de la izquierda es éste luego los por la derecha que es éste y éste ok este pide pista para cruzar y va a cruzar después de que éste se vaya ya vale ya rápido, rápido, rápido rápido frena desgraciado vale espero que pase me chiripita si 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 que riesgo vale, después de éste vamos a hacer line up casi no se ve ¿no? se ha tapado ahí pero bueno, line up ya ya perfecto y de hecho va a despegar cuando éste pase un poco más vamos a hacer que venga para acá vamos a hacer que venga para acá ese también tú ya despegas y tú line up bueno, estoy salvándome por ahora 14 aterrizajes aterrizajes sí y 10 departure vale venga tú sal sal que vienen sal que vienen vienen y vienen con todo estos dos están más o menos allí así que tú slower o slower ok para que se pueda meter entre los dos ahora faster para que tampoco choque con éste perfecto, éste está aquí parado esperando venga tú ves saliendo no, no los puedo mandar ahora vienen todos después de éste así que podrías cruzar sí, después de éste puedes cruzar pero rapidísimo, rapidísimo venga ya uy, es que estos vienen muy 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 pegaditos muy pegaditos nada, ya cruzó mira, primero el segundo y este tercero y después de éste despegó unos cuantos aviones ya me manda a line up ya tú vas a cruzar pero todavía no tú, venga, muévete tú vas a cruzar todavía no hasta que éste se vaya cruzas vamos está a rival vamos veis, ya tengo uno ahí que se está ahí como detenido este va a despegar cuando éste termine de... ya, vamos no creo que no le da esto es pequeñito tú, line up vamos line up y despega, eh line up y despega perfecto bueno, 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 que estrés medidor de estrés pero no es real, debería subir eh, ¿viste? este sábado creo que era en rojo ya estoy al tope y bueno, tenemos 19 aterrizajes y 13 despegues traffic rate 7, eh aquí tenemos este que está listo ah, este ya está listo vamos vienen estos dos y después esos dos despegamos ahí un par de aviones o tres no sé cuánto entrarán ahí yo creo que me entran dos en uno 0.4 0.3 0.2 estoy leyendo lo que hay detrás de esta 0.1 y line up vamos dice ya sales ya ¿y tú? ¿cuándo vas a cruzar? bueno, tengo idea y puede ser un problema creo que puedo sacar uno solo vamos, cruza ya cruza ya cruza ya y venga tiene que hacer un take off tú también cruza ya no es nada, take off ay, rápido Alex tú vas a cruzar y después que este despegue tú vas a cruzar y después que este despegue me puedo mandar a este, ¿verdad? me puedo mandar a este me puedo mandar a este ya, 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 ya no esperes y fuera creo que lo mandé muy pegadito normalmente lo mando en 0.7 puede bajar la velocidad uy, va a ser un problema señores creo que se acabó que han 22 arrivals vamos, vamos, vamos la velocidad uy, lo salvé no sé cómo hice pero aquí se está criando muy, muy difícil, eh muy difícil este tiene que cruzar y no sé cuándo va a cruzar uy, mírame estas dos le dio, le dio, le dio, se acabó no me percaté claro, ese seguramente fue que yo bajé la velocidad bueno, para que veáis que es difícil y este es una sola pista y la pista es más fácil pues vamos a poner instant replay y el último ya no se ve lo demás casi no se ve pero bueno, bueno señores espero que te haya gustado dale like, coméntalo, compártelo y ahí va otra vez el... suscríbete si no lo estás y bueno nos vemos en el próximo vídeo uy, nos vemos en el próximo vídeo besitos y cuídate de nuevo el replay hasta la próxima, chao y y y y y y